Tertulia de la afición del Sporting de la Mareona cada lunes analizando el partido del fin de semana anterior, del día antes y hoy pues me imagino que muy sonrientes, muy contentos los que representan aquí a la afición del Sporting en la hora rojiblanca Tras esa victoria, ese partidazo de ayer por 2-0 frente al Mallorca, frente al líder que venía invicto a domicilio y el Sporting sacó ese rodillo a pasear, ese cachopo mecánico que digo yo y se impuso además con rotundidad a un gran rival Luis Remis, ¿qué tal Luis? Muy buenas Hola, muy buenas, muy buenas a todos Nacho Sayoso, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas Juan, hola compañeros Y Ángel Luengo que repite con nosotros tras el debut de la semana pasada, hola Ángel, muy buenas Hola, buenas, buenas a todos Bueno, 2-0 entre el Mallorca con la línea del equipo, no se puede pedir más, Luis, estamos, no sé si demasiado crecidos o es la realidad, es la realidad que este equipo compite de esta manera y está acabando la liga Y está acabando mejor casi que como la empezó Para tener los pies en el suelo tenemos al míster, ¿no? Que semana tras semana nos dice que hay que fijarse en el siguiente partido, que olvidarnos de ascenso y demás Pero claro, es que lo de ayer fue una victoria de mucho prestigio, venía el líder sin perder ningún partido fuera de casa, 4 goles encajados nada más fuera de casa, 60 puntos Vamos, el Real Madrid o el Barcelona de la segunda división, ¿no? Y el equipo pues demostró que puede estar capacitado para poder estar arriba junto a ellos, ¿no? De hecho, bueno, ya vimos todos el partido, vimos cómo se desarrolló, pues yo creo que en la primera media hora fuimos bastante superiores a ellos A raíz del gol, pues bueno, pues yo creo que este equipo tiene muy claro en cada momento cómo tiene que jugar, ¿no? Y bueno, pues decidió pues igual amarrar un poquitín más, no pasar apuros y dejando que pasaran los minutos y hasta encontrar una nueva ocasión Se hizo 2-0 ya al final para no sufrir ya en exceso y pues una victoria pues importantísima, buenísima y un mérito tremendo de todo el equipo Y todos los jugadores y el entrenador, por supuesto La verdad que sí, y de nuevo Tuyuca, Nacho, Uros Yurjevic, el ahora Montenegrino, marcando un golazo, marcó el penalti por fin Porque creo que lleva 6 tirados, es el tercero que mete, tampoco se le da muy allá, esta vez lo metió por suerte Pero luego metió un golazo, cuando más apretaba el Mallorca, sin generar ocasiones muy claras Pero sí que metía centros, llegadas, balones atrás, bastante peligro del Mallorca o sensación, al menos de inquietud Pero luego llegó la que tuvo, la clavó y cómo la clavó, ¿eh? Sí, la verdad que lo que hablamos siempre, Juan, este chaval este año está de dulce Me acuerdo en una tertulia que decía, me parece que era Javier Mortera, que necesitaba 6 para meter una Este año tiene una ocasión y mete dos La verdad que bola que toca, la verdad que bola va para adentro Y en cuanto al partido, Juan, yo vi es que vi al Sporting muy superior La primera parte, digamos, creo que fuimos superiores y luego sí que en la segunda En Mallorca tuvo el balón y metió a centros y tal Pero es que creo que se jugó a lo que quiso el Sporting Yo no vi que el Sporting pasara en realidad ningún apurro Sí, oye, tuvo el balón en Mallorca, es el líder de la categoría Es normal, que algo nos inquiete, pero yo creo que el Sporting estuvo cómodo en todo momento Es más, yo te mandaba un WhatsApp a ti ayer Si hubiera playoff, yo preferiría jugar el playoff con el Mallorca Que tiene muchas posibilidades de subir directos Que con el español, porque yo creo que con el Mallorca Los dos partidos fuimos muy superiores a ellos Sí, 0-0 allí, mereciendo más el Sporting 2-0 en el Molinón, no le ha podido marcar un solo gol a Mariño en Mallorca El líder, el todopoderoso, con el equipazo, el presupuesto que tiene Ni un solo gol en casi 90 minutos, en dos partidos Ángel, ¿cómo viste el partido de ayer? ¿Cómo lo valoras? ¿Paso triunfante del Sporting? ¿Suerte? ¿O cómo lo valoramos? Hola, hola, coincido un poco con mis compañeros también Además, yo quería recalcar que hubo una jugada maestra de gallego ahí De acumular jugadores por el medio del campo Y el Mallorca suele salir por ahí siempre jugando Y lo hemos hecho muy bien Acumula por el centro del campo Hemos hecho nuestro partido, como decía Luis y Nacho Y una vez que nos ponemos por delante El plan de partido, como suele decir gallego, cambia Hemos tenido mucha menos posesión, pero hemos estado muy bien Muy contundentes en defensa Y hemos estado muy bien Incluso, no digo que pudo ser más abultado el resultado Pero yo creo que es un 2-0 muy justo Sí, lo que pasa es que, claro, vemos el equipo, digamos, de jugones en el medio Con cuatro jugadores que toca a mí la pelota Manu García, Pedro Nacho Méndez, Javi Fuego Dos puntas, fue una especie de 4-4-2 Con cuatro más Con cuatro pivotes Que toca a mí la pelota Sin embargo, fue uno de los partidos en los que menos posesión tuvo el Sporting Ángel Fue un poco Saco gente para tocar y tener la pelota Sin embargo, la tienen ellos Y ganó casi a la contra en la segunda parte Pero yo creo que fue Fue gracias a que hemos marcado Nos hemos puesto por delante Hemos marcado el minuto 30 Sí, es verdad que en la primera media hora Sí que la tuvo el Sporting Como veía el Mallorca Para aquí y para allá Ahí sí que se notaba la presencia de los buenos En ese medio Y por eso digo que cuando te pones por delante Ya no solo en este partido En todos los partidos en segunda En cuanto coges diferencia en el marcador El plan de partido cambia Y muchos La mayoría de los equipos Cuando tienen el marcador a favor No quieren el balón La mayoría de ellos Que es un muy buen equipo Y tener mucha personalidad Y poder también Que estamos ante Ante yo creo que La mejor plantilla O la segunda mejor plantilla De segunda Sí, sí Hay que tener la calidad Y la personalidad Para quitarle el balón Moverlos Porque la primera parte Hasta el penalti Hasta el 1-0 El Sporting Yo creo que bailó Al Mallorca Sí, sí De hecho Hay una jugada Que marca Lo que es el partido Que toca el Sporting No sé cuántas veces Y al final Acaba recibiendo el balón Campuzano Que por cierto No lo había visto mucho El día de Ponferrada Y la verdad que Que me gustó mucho La otra variante Al entrenador Para el día que no esté Manu García Que en estos próximos partidos No va a estar Que le filtra el pase A Nacho Méndez Y Nacho Solo delante del portero La echa afuera Que casi era más Más difícil La echa afuera Que metela Entonces bueno La verdad eso Hasta la primera media El Sporting Tocó y tocó Y lo que te digo Me gustó mucho Ayer el equipo O sea Supo tocar Cuando hubo que tocar Y luego Ordenado bien atrás Y lo que te decía Es que ayer No se recuerda Ninguna parada De Marín Sí Algún tirito Desde fuera Algún centro Que tuvieron soberbios Babin y Marvaliente Sobre todo Bogdan también Muy bien Cerrando Saúl Tuvo algún fallo Atacando Pero también Cerró muy bien Por el tocó Este en Boula Que es este Que quería fichar En el Sporting Que al final Vino Kúmich La verdad Que muy bien Muy serios atrás Partido perfecto Para un entrenador Luis Te viene el líder No encajas goles Metes las dos que tienes Le bailas bastante La primera parte Dominando Y siendo incluso Muy superior Para un entrenador Gallego Tiene que estar encantado Con el equipo Y con el resultado Por supuesto Y ahí lo demostró Que el equipo Sabe muy bien A lo que juega En todo momento Empezó Como decía antes Llevando un poquitín El manujo Del partido Perdón Pero a raíz del gol El minuto 30 Pues lo vuelvo a repetir Se echó un poquitín Atrás quizás Para contener A Mallorca Mallorca es un equipo Con jugadores Con una calidad tremenda Tenemos el propio Salva Sevilla Que ayer lo anularon Lo anularon totalmente Gente con mucha calidad Y bueno Pues el Sporting Se replegó bien atrás Pues sabiendo A lo que juega Porque ya sabemos Que es un equipo Muy difícil de hacer En una ocasión Ayer lo volvió a demostrar Y pues conseguimos Pues maniatar Un poquitín El juego Del Mallorca A raíz de la segunda parte Pues Aunque estuvo Igual al partido Le dejamos un poquitín El Volver a controlar El partido A Mallorca Pero sin Sin pasar apuros Hasta que bueno Demostramos que A la contra Pues conseguimos Hacer el 2-0 Y ya Sentenciar el partido Una vez más El equipo Tiene muy claro A lo que juega Sabe muy bien En todo momento Como tiene que Que gestionar Los minutos Del partido Y lo volvió A demostrar ayer Es que el mérito Que tiene este míster Y los jugadores Es tremendo Cogió un equipo Pues ya sabíamos Todo lo que había Lo que había pasado Años anteriores Que no tenía Las ideas claras No sabía Que juega Y yo sinceramente No es porque Seamos nosotros Sal Sporting Pero creo que es el equipo Mejor trabajado De la categoría Con diferencia Habiendo otros partidos Que se pueden ver De segunda división Pues te das cuenta Que tampoco Los jugadores Salen a lo que salen Además Pero aquí tienen Las ideas claras Tanto defensivamente Como ofensivamente Incrustando un centro Campista A la zona De atrás Con tres Abriendo mucho Los laterales Y así propiciando El juego Que tenemos Ahora mismo Que da gusto La verdad es que Da gusto verlo Salgan bien o malas cosas Pues da gusto Ver a este equipo Sí porque Pasó lo de Ponferrara Que estaba el partido ganado Pero jugó muy bien El Sporting Y mereció ganar Marco el tercero Veníamos a ganar En Albacete El partido del español En el Molinón Ahora ganas al Mallorca Yo creo que Y lo he leído por ahí En Twitter A varias personas Creo que ahora mismo El Sporting Podría ser el coco Igual es Muy sobrados Estamos Pero entiéndaseme Lo que quiero decir El coco de los del playoff Que nadie querría Enfrentarse a día de hoy Con este Sporting Viendo como compite Como trabaja Como prepara los partidos Como corren Yo creo que es un equipo Muy muy incómodo Y supongo que Almería, Español Rayo El que toque Creo que querrían Evitar al Sporting No, Nacho Yo creo que sí Aparte Yo tengo una cosa Juan Yo creo que el Sporting No va a llegar al ascenso Directo Porque hay Muchos equipos Durante O sea Tiene cuatro equipos Durante Que no se juega Con dos O con tres Que tal Son cuatro Y tendrían que fallar Los cuatro Y además Estamos viendo Que este año Hay unas puntuaciones Muy altas Apenas fallan En cuanto al playoff Sí, sí Yo creo que Lo que dices tú Es que No nos hacen ocasiones Y lo que hablamos siempre Cuando nos hacen ocasiones Está el portero Y las que tenemos Uros Está on fire Y el otro día Que sale Pablo Impérez Que no hacemos más Que criticarlo Siempre Entre los que me Me incluyo Y el otro día Es que el partido De Pablo Pérez Es que es perfecto O sea Mete un gol Asistencia Que bueno El penalti La asistencia Del gol Que le anulan Y lo que trabajó Eso también Hay que hablarlo Entonces Y lo bueno Es que se ve La dinámica del equipo Que en cuanto sale Campuzano Que llega nuevo Que no ha sido titular Sale y te hace Un pedazo de primera parte Y dices Eso te iba a decir Juan Que aparte De lo que nos decía Luis Lo trabajado Que puede estar El equipo El mérito De este entrenador Es que Tiene a todos los jugadores Enchufados Porque Nacho Méndez El otro día Jugó muy bien En Ponferrada Ayer igual No fue tan visto Pero trabajó mucho Llevaba mucho tiempo Sin cometir Gaspar anteriormente Cuando entró Lo hizo bien Ahora bueno Pues banquillo Que entró Nacho Pues a sumar Cuando sale Están todos enchufados Y eso es muy bueno Porque al principio Claro Al principio de temporada Me acuerdo que decíamos Que a ver hasta Donde íbamos a llegar Que teníamos 12 o 13 futbolistas Pues bueno Igual ahora ya tenemos 16, 17 Y están todos enchufados O sea que Fenomenal Bueno y pese a todo ello Ángel No sé si escuchasteis Las declaraciones De Luz García Plaza Que ya en la primera vuelta Con el 0-0 Con el Sporting Mejor que el Mallorca Sacaba esa sonrisa Medio irónica En plan Bueno hombre Por favor Nosotros hemos hecho Hemos tenido 3 ocasiones No contaba las 7 Del Sporting Y aquí lo mismo Tampoco hicieron tanto ellos Como para ganarnos Parece que no le sienta bien Lo de perder O no ganar Lo escuché Estuvo en la misma línea Que cuando jugamos en Mallorca Fuimos superiores a ellos En Mallorca Fuimos superiores aquí Y no lo quería reconocer Y como no lo quería reconocer Pues sale por los cerros de Búbeda Y de que si no sé qué Luego El penalti Que sí es Que sí es Que sí es Pero que no lo es Que sí es Que sí es Pero que no lo es Y que Sí La verdad es que a mí Las declaraciones No es un entreno Que me caiga muy bien Precisamente Tiene ese tono Como de perdonarte la vida Continuamente Le ganes Le empaces Como que Por favor Es que nosotros Nosotros tal Además Yo creo que Con lo que comentaba Nacho Yo creo que Cuidado Yo creo que nos temen Para el ascenso directo Aunque Estamos un poco lejos Y tal Pero bueno Estamos ya casi A la misma distancia Que el del séptimo Es decir ¿Para dónde vamos a mirar ahora? No vamos a mirar para abajo Sería de perdedores Digamos No, no El séptimo está A ocho puntos Más gol a veraje La ponferradina Estamos dejando atrás Al Girona Que es el que me daba miedo El Miranda también se descuelga Hombre Yo creo que El playoff mal se tiene que dar Para no acabar ahí Estamos casi equidistantes Con el líder ¿No? Entonces Y además Lo he mirado esta tarde En los últimos cinco partidos Les hemos quitado puntos A todos Bueno A toda la liga Porque hemos sido los mejores En los últimos cinco partidos O sea que Con eso Dice muchas cosas Y el equipo Como decía La tertulia anterior Va a más Decías Nacho Creo que Iba a decir Juan Que parece que no Pero que El no perder Que a veces decimos Bueno un punto Tal Es muy importante Porque si tú ganas El siguiente partido Haces bueno el empate Porque tu rival No sumó tampoco Sumó lo mismo que tú Entonces Si vas sumando Siete de nueve Como O cuatro De seis O tal Eso es una media Buenísima Para acabar estando arriba Y ponle los dos puntos Que nos dejamos en Ponferrada Que estaban ganados Que estaría la Ponferradina A diez puntos O once Y estaríamos ya Con el playoff sentenciado Estaríamos a tres puntos Del ascenso directo Y ojo Luis Yo ya Cuando estamos tan bien Yo miro hacia arriba Miro los partidos Y veo en esa última jornada Sporting Almería No quiero pecar De exceso de optimismo De jijonesismo De esto que somos los mejores El día que ganamos Y luego nos juntimos Pero hombre No lo sé Puede ser muy interesante Esa última jornada ¿Qué quieres que te diga? Pero quedan doce Sí Quedan doce Y la siguiente es el Sabadell Tres puntos iguales que Almería Ya me está riniendo Como gallego Cuando le preguntamos Vamos a ser galleguistas Vamos a ser galleguistas Y vamos a pensar En el partido del sábado ¿Qué? Quinta frenos más En los remis Anda Ya empezamos Estáis bien Siempre igual Nada Luis como es entrenador Profesional Luis también es entrenador Bueno era Bueno Pero eso se lleva Es como los toreros Siempre son toreros Eso nunca Nunca se retira O los presidentes Siempre se les llama presidente Aunque ya no lo sean ¿Estáis pensando en Almería? Madre mía Hay que pensar en el Sabadell El domingo Y luego en el que venga después Correcto Tres puntos Y seguir así En esta línea Que el equipo Siga funcionando así Y bueno Sí que después Creo que recibimos al corcón Si no me equivoco No pienses más allá Ahora te río yo Solo Sabadell Vale bien Pues correcto Es para informaros Correcto Vamos a ver si ganamos Al Sabadell El sábado Que va a ser un partido complicado Porque en segunda Son todos complicados Aunque sea un tópico Aunque se repita una y otra vez Pero es que es la realidad ¿No? Cualquiera aquí puede ganar Y complicar la vida Cualquiera Entonces vamos a ver Si el equipo sigue en esta línea Si seguimos con Uros Enganchado Y nos resuelve el partido Una vez más Hoy me entré de un dato Que me ha chocado bastante ¿No? Desde el día 25 de noviembre No marca en el Molinón Otro jugador que no sea Yuka Ah mira Ocho jornadas Sí, sí, sí Ocho jornadas En el Molinón Que no marca ningún jugador Que no sea Yuka Sí porque Contra el español Foyuca El anterior Que ganamos 1-0 Al Málaga Foyuca Sí, sí Hay que remontarse muy para allá 25 de noviembre Sí, sí, sí Fum, fum, fum Casi como el día 5 Efectivamente Oye, mira A mí me da igual Con que los meta El que sea Yuka Pues perfecto Encantado Nos rendimos al Montenegrino Exacto Todo lo que dijimos Años anteriores Oye, no las metía Hay que decirlo Ahora las mete Pues obviamente Las estaba guardando Claramente Y que llegue a 30 Y que mata el récord de goles En segunda división Y que lo puedan vender En 30 millones O que se quede Y los meta en primera Lo que pasa es Mira, Juan Juan, tú mira lo que es Este chaval Estás de dulce Porque Marchó a Montenegro A hacer la rueda de prensa Pues fue a hacer la rueda de prensa Como si fuese aquí Un fichaje Una presentación Y la gente ya Criticándolo Que si ya que marcha Con el tema del COVID Va a hacer la PCR Va a hacer la PCR No llega a la segunda PCR Negativa Igual no juega Igual si juega Hasta el viernes Que tuvo todo el mundo Los entrenadores El club La afición Y ahora Recogemos los frutos Para todos Para todos los esportinguistas Que es que Que meta tantos goles Ángel Haciendo cuentas Mirando la clasificación Está claro que El playoff Está ahí Pero Decía el propio Yucal Terminó el partido Que le preguntaba A un compañero Decía ¿El esportín es candidato A luchar por el ascenso directo Tras esta victoria de hoy? Y él decía Creo que sí Muy firme No sé si a Gallego Le gustaría Le gustó Esas palabras Pero Ya desde el estuario Ya se habla De que somos candidatos ¿Por qué no? A quedar segundos Bueno Está complicado Pero como decía antes Hay que subir Hay que mirar para arriba No podemos mirar para abajo ahora Es que Si no No sé qué vamos a hacer Tenemos a un equipo por delante Que es el Leganés Tenemos otro equipo por delante Que es El Almería El Español Pues hay que ir Partido a partido Como decía Luis El siguiente sábado Si ganamos Igual pincha uno de ellos Habrá enfrentamientos directos Tendremos que aprovechar Por cierto Por cierto Perdona Ayer el Leganés Que ganó Del Carlos Tartiere Yo haciendo encuesta en Twitter Me quedó casi a medias La gente decía Por un lado Que pierde el Leganés Porque rival Y así lo adelantaríamos Por otro lado Como era el Oviedo No, no Que gane el Leganés Ya recortaremos En otros partidos ¿Tú con quién ibas ayer En ese partido? No, no Los partidos contra el Oviedo Los equipos Yo ya les doy Los seis puntos de la Liga Ya cuento con ellos Al Leganés Al Leganés Los lo quitamos de medio Vamos a votar Que ganamos allí Y ya los hemos pasado Y ya los hemos pasado Pero ayer no querías Que ganara el Oviedo No, ayer no Bueno, vamos a ver Si empata o gana Pues bueno Sacamos algo de provecho Quiero decirte Tampoco iba a ser La cosa mala Pero bueno Luis, tú Tú con quién ibas ayer En ese Oviedo De Leganés Ya te lo dije ayer Que te mandé un WhatsApp Bueno, pero quiero que lo digas en público A ver si coincide Que no me hubiese importado Mirando para el Sporting Que no me hubiese importado en absoluto Que el Oviedo hubiese ganado ayer a Leganés Un rival que lo tenemos ahí Que lo hubiésemos quedado Por encima de ellos Pero bueno Ya que pierde Ya que gana alguien Que pierda el Oviedo Ya sabemos todos Cómo va esto Según cómo se mire Ya de perder Exactamente Ya de que ganen Pues que ganen Entonces contra Total, si es que además Lo peor de todo Es que van a venir a Gijón Y les vamos a regalar los tres puntos Como tenemos acostumbrado últimamente Estoy viendo Lo de la impactibilidad del Molinón Totalmente Creo que lo estamos viendo todos venir De lejos De decir No voy a sin jugarse nada No sé No sé cuándo es No sé cuándo es Pero se está acercando el tema Ya verás No lo quieran ni saber Porque me estoy oliendo Ganamos al Mallorca Viene el Español Tal, invicto, invicto Va a llegar el Oviedo 0-1 Y ya verás Tuve el año de impactibilidad Pero bueno Mira Si con eso subimos a primera Ellos son felices Porque ganaron los dos partidos Y quedan los decimoquitos Déjalos Y el Sporting sube Yo firmo todos los años Perder con ellos Pero cumpliré el objetivo Importante realmente Tú Nacho ¿Con quién ibas? Confiesa ¿Ayer Oviedo o Leganés? Espera que no tenemos Actívame el sonido Porfa Ahí estamos Ahí estamos Dime, dime Confiesa ¿Con quién ibas? Con el Leganés Yo como ángel Ya quitarme los puntos Cuando juguemos contra ellos O ya se dejaran puntos En otros partidos Que como decís antes Quedan muchos partidos Los de azul al sí Se van hundiendo poco a poco Yo tengo amigos Que decían Sí, sí, vale Nos ponemos cuartos El Leganés Rival directo Vale, a ver si Gana el Oviedo No, 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 no puedo Que gane el Oviedo Era como lo intentaba Pero no podía No le salía Y decían No, no Me da igual Que no puedo celebrar Un gol del Oviedo Me sabe extraño No, no puedo Es superior a mí Pero bueno Oye, hay para todos los gustos A ver Luis Haces cuentas Haces cuentas Las hacemos Ya se puede ¿No? O solo miramos a Badel No, hay que Bueno, a ver Yo creo que estamos ahí ¿No? Esto puede pasar de todo Tenemos que De hecho Tenemos que Recibir al Almería Bueno, la última jornada Hay enfrentamientos entre ellos Ellos no van a sacar todos los puntos Que tienen pendientes Hay que ir a Leganés Hay que ir a Leganés Entonces bueno Yo creo que estando el equipo En esta dinámica Y estando así Y si seguimos así Va a ser muy muy difícil Que el Sporting Pierda muchos puntos En lo que queda de temporada ¿No? Entonces bueno Vamos a confiar En el equipo En el míster En los resultados Que vengan Pero hay que ir jornada a jornada No hay que ir partido a partido Es un tópico Pero es lo que Yo creo que Deberíamos hacer Intentar sacar Los siguientes tres puntos Luego los Los del Alcorcón El Rayo A pesar de que vamos a contar Con dos bajas muy importantes Y a ver qué pasa Esperar esas últimas jornadas Que en las cinco últimas jornadas Pues va a ser verdaderamente Cuando veamos Si podemos soltar Al ascenso directo O nos tenemos que conformar Con el playoff Y si llegamos Con el playoff Pues llegar en el mejor momento posible ¿No? Para esas dos eliminatorias Que nos puedan dar el ascenso Bueno La verdad es que hay mucha fiabilidad En este equipo Por cierto Creo que Nacho Apágame la batidora Cuando estemos en la radio Tengo obras al lado Ahí está Vale No es la batidora Son las obras Oye pues avísale Que no estoy hablando Para la hora roja en la cama Paras de trabajar un ratito Por favor Que se cuela aquí El sonido de los vecinos Vamos a ir a pedirles El premiso de obras A ver si lo tienen Ahora me he usado Ahora pica ahí Seguro que son oyentes Y se logramos Ya se lo diré ahora Perfecto Bueno Próxima semana Sabadell ¿Os suena partido trampa Ángel? Sabadell El decir Tipo Castellón Cartagena en casa No se le está dando bien Costó mucho al Bacete Costó mucho al propio Sabadell En la primera vuelta Aquellos dos goles A última hora de Gaspar Bueno Partido quizá trampa Sí, sí Muy peligroso Muy peligroso Además En segunda Todos los años pasa lo mismo Los equipos de abajo Cuando se acerca el final de liga Que ya se está enfocando El final de liga Hay muchas urgencias Y es partido muy peligroso Hay que tener mucho cuidado Hay que Me supongo que Gallego Vamos Los va a tener mentalizados De que es un equipo Un partido súper difícil Porque va a ser muy difícil Además En el campo de ellos Y es muy peligroso Hay que tener mucho cuidado A ver si podemos contar con No sé si Manu Se lo llevan ya O no se lo llevan No sé si va a poder jugar A Manu juega 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 al final Decían que igual No podía jugar El Sabadell Que estaba en duda Pues Que estén todos disponibles Y prepararlo bien Como suele hacer Gallego Pero es muy peligroso Para mí es muy peligroso Ese partido Hay que tener mucho cuidado Es que lo que siempre decimos Que en las últimas 10-12 jornadas Los de arriba Se juegan mucho Porque pueden subir a primera Se juegan a ganar algo Se juegan un premio Pero es que los de abajo Se juegan a perder O sea Es mucho más complicada La situación de los de abajo Porque aspiran A que su mejor premio Sea tu castigo Es decir Los de arriba Si fallan Quedan en segunda Pero los de abajo Como mucho Quedan en segunda Y se juegan muchísimo más Ese abismo que va a haber Encima con la segunda B Del año que viene Que es un lío Que si la pro Que si la no sé qué Y para un club Bajar a la segunda B Que le llegan al Depor O al Racing Como las están pasando Pero bueno Es un campo complicado Históricamente Luis La nueva creu alta Si no me equivoco No se le ha dado Muy allá al Sporting No Recientemente al menos Pues la verdad Es que igual Hace bastante tiempo Que no jugamos allí Recuerdo 4 que nos metió Hace unos años Con Sandoval en el banquillo Que en minuto 0 Ya perdíamos 1-0 4-2 O 4 No sé qué fue Pero nos pasa Como cuando vamos Contra el equipo Cuando jugamos Contra el Nasti Contra el Diagostera Contra equipos así De ese corte Que nos cuesta mucho Y entonces bueno Lo que pasa Es que estamos En una buena dinámica Y hay que tratar De aprovecharla El equipo sabe muy bien Lo que tiene que jugar Y a ver si conseguimos Pues hacer nuestro fútbol Y traernos Los tres puntos De Sabadell La verdad es que Serían importantísimos De cara a estos Siguientes partidos Que vamos a contar Con las ausencias De Manu García Y de Uros Que la verdad es que Pensándolo bien Es bastante triste Y lamentable Que una liga Esta liga Que el señor Tebas Nos pone que es La mejor del mundo Y tal Que equipos Que se jueguen partidos En la segunda división Cuando hay ventanas Internacionales Muchos equipos De segunda Tienen gente Internacional Y yo creo que Hay fechas de sobra Para poder Para poder cortar Como hacen en primera Que no jugar Esas jornadas Y ponerlas Entre semana Pero justo encima Nada más Van a poner una jornada Entre semana Cuando hay fechas Internacionales Con un perjuicio Para los equipos Como el Sport Porque en este caso Que pierde Dos futbolistas Y a ver Qué pasa A final de temporada Con el tema Manu García Porque También en la última jornada Creo que coincide Con la convocatoria De la sub-21 Sí, el europeo sub-21 Y el playoff Y cuidado Porque puede ser Un lío tremendo Hombre Para que la liga Cambie esto Para que la liga Respete la segunda división Como la primera Y digo Oye Cuando hay compromisos Internacionales Se para Porque casi todos Los equipos Tienen internacionales No digo De Alemania O de Brasil Pero de Montenegro Nosotros De la sub-21 española De países por ahí Sin tanta tradición Pero hay muchísimos Internacionales Hombre Para algo tendremos Al presidente del Sporting Como vicepresidente De la liga Algo podrá decir Y algo podrá intentar Conseguir Porque el Sporting Es de los más perjudicados En los últimos años Eso hay que hablarlo Antes de iniciar la temporada Claro, claro Es cuando sale el calendario Y cuando salen las fechas Y hay convocatorias Y eso se sabe Entonces La verdad es que Está montado De una manera Que perjudica En este caso El Sporting Sale perjudicado Vamos a confiar Que los relevos De estos dos jugadores Como ya demostraba En Ponferrada En el caso de Yuka Pues Tenga unos buenos partidos Y Consigamos Sustituirles De la mejor manera posible Sí, hombre Al menos estamos viendo En las últimas semanas Que Pablo Pérez Suplió muy bien a Yuka Que Campuzano Parece que es buen futbolista Y puede jugar ahí Aitor Que no está teniendo Últimamente Tanto protagonismo Pero bueno Sí, es un fastidio Es un incordio Y es lo de siempre Nacho Que tanto Incluye en la segunda división Como liga profesional Pero luego Dan por hecho Que aquí no hay Internacionales Que no importa Que jueguen con los que sea Que solo importa La primera Yo lo que creo Por ahí Los clubes Se tenían Que plantar Pero claro Tampoco pueden plantarse Porque yo creo Que puede venir todo Por el dinero De la tele Que digan No hay liga Las teles No hay liga En primera Pues por lo menos Vamos a dar Al populacho Vamos a dar Fútbol Aunque sea De segunda Pero eso Tiene que poner la segunda Pero eso El del Madrid El del Barça El del Sevilla No va a parar Saber un Sporting Con Ferrancilla Por mucho que No es lo mismo No estoy de acuerdo Por buscarle una Por buscarle una explicación No es lógico Encima No es lógico Que te diga El presidente de la liga Salga diciendo Que el Sporting Tiene que vender Para cuadrar Sus cuentas Si no sube Y tú le estás quitando Al goleador Al jugador clave De este año Y al jugador Con más talento De la plantilla Se lo estás quitando Durante dos partidos Y a Manu García Seguro que Si el Sporting Juega playoff Que parece ser Lo más seguro Que lo juegue La primera eliminatoria Manu García No puede jugar Entonces No es lógico Te digo que puede ser Por esa cosa Pero si no Otra cosa No tiene razón de ser Juan Bueno esto La asamblea de este verano Pues que se preocupen Los que queden en segunda Nosotros vamos a estar en primera Y ahí sí nos van a parar La competición ¿Verdad? Exacto En fin Cosas de la liga de fútbol Y de cómo está montado Bueno esto beneficia Sobre todo a los pequeños Los pequeños en segunda Que se supone que tendrán Menos internacionales Menos sub-21 con España Y se igualará un poquito más todo Pero claro Un Sporting Alcorcón De dentro de 15 días No sé los internacionales Que tendrá Alcorcón Que seguro que alguno tiene Pero claro No del nivel de Yuka No del nivel de Manu García A ver qué pasa con Pedro Como siga jugando bien Pues si no nos lo quieren llevar también A la sub-21 Pero claro Es que Es un fastidio Que estamos acostumbrados a ello Por último Un tema que os quería sacar Vi por ahí imágenes De un derbi No sé si en segunda B No sé dónde 7.000 personas Este fin de semana Y en Sporting Mallorca Cero personas Con un aforo de 30.000 ¿Hasta cuándo? Ángel Tú que fuiste uno de los privilegiados Bueno He oído campanillas por ahí No puedo decir mucho He oído campanillas Yo creo que Antes de que acabe la Liga Se va a poder entrar en los estadios No sé en qué número Seguramente Yo decía a mis amigos Que esto está parado Hasta que el Madrid Acabe en las obras del Bernabéu Cuando las acabe Yo creo que van a dejar A la gente entrar en los estadios Pero creo que sí que es posible Que antes de final de Liga Podamos entrar Y yo creo que Más bien preparándolo Para la temporada que viene Para empezar ya con fuerza Y poder entrar Aunque sea por lo menos el 50% Y yo creo que Podríamos entrar Pues vaya lío Para devolver los agonos Calculando Dos partidos O un partido de 21 Un porcentaje a devolver Más lo del año pasado Más si se sube El agono regalado a algunos A otros no No sé Va a haber que estudiar Estudiar una carrera De 5 años o 6 Para entender Lo que van a hacer Con los agonos El cálculo Que no lo haga Fernández Por favor Que no lo haga Fernández Porque Nos mete un puñal De la de mi madre Si no lo haga Fernández Va a hacerlo Martínez No sé que sea peor Bueno Escucha Yo si hay partidos Espero entrar Que me quedé A las puertas Del partido del Betis Claro Quitote el sitio Ángel Ahí lo tienes Que fue a ver El esporte del Betis Escucha Cortaron en el 1300 y algo Me parece que era Yo tengo el No sé si es el 1500 y algo O algo así Entonces vas el primero Vas el primero de cabeza Ahora A ver ¿Cómo lo espero? Haber nacido antes Claro Claro Luis Nada ¿Cómo harán Para el año que viene? Porque por ejemplo Los que Yo tengo opción Creo que era la B La que devuelven El 8% En tres años Entonces el año que viene Tienen que devolverme El 8% De la pasada Y claro Y ahora va a tener que devolverme El 90 y algo por ciento Del abono de este año Y a su vez El siguiente año Tengo todavía El último 8% No sé ¿Cómo van a hacer esto? ¿Tú que tienes ahí Contactos con las altas esferas? No, no Algo inventarán Algo harán No te preocupes Que devolver No te van a devolver nada Al revés Tendrás que volver a sacar tu abono Van a dar un par de Descuentos por otro lado Una mascarilla Una camiseta firmada Por los veteranos Algo así Algo así Y las que somos opción A Si subimos Pues nada Tendremos dos años gratis No sé No sé La verdad es que bueno Es muy pronto para pensar Cómo pueden hacer todas estas cosas Lo van a mantener fácil No van a hacer una cosa O sea que sea a gusto de todos Siempre van a críticas Pero es así ¿No? Es así Pero vamos a centrarnos más Un poquitín en lo deportivo Dejándonos historias ahora De estas Porque hay que tirar Hay que animar al equipo Hay que apoyar al equipo Que si como dice Ángel Pues entra gente En las últimas jornadas En el Molinón Pues que sea Aunque sean pocos Pues que sea una olla a presión Y que ayuden un poquitín más Al equipo Pues a conseguir esos resultados Que nos pueden dar Pues un ascenso Que todos deseamos Y que merecemos Oye Por cierto Muy rápido Que nos queda poco tiempo El hecho de que no haya público Este año El Sporting invicto en casa Que solo perdió el partido Que hubo 300 Ángel Metisteis presión ahí De la mala Porque perdimos ese día Hay gente que dice Que está convencida Que está invicto el equipo Porque juega más tranquilo Sin público Otros que no Que si hubiera público Estaríamos todavía más arriba No sé ¿Cómo lo veis? Yo creo que no Yo creo que hay las dos cosas Yo creo que hay las dos cosas Para los jugadores Que salen de abajo Y tal El no tener público Los famosos pitos En el morinón A veces Cuando juegas patas Al portero Que estamos haciéndolo mucho Igual iba a perjudicar a alguno Y para otros momentos Que de apuro El morinón aprieta Cuando aprieta El rival también lo nota Y el árbitro Y el árbitro Entonces Yo creo Yo creo que Entre una cosa y otra Yo creo que más o menos Seguiría más o menos La cosa igual Quederemos ahí 50-50 No sé Luis No Yo a mí Yo creo que no A mí dame Que el campo esté lleno Y que los chavales Pues la verdad es que Tenemos un equipo Que todos luchan Que corren Que es lo que el morinón Siempre demandamos Que lo den todo Y desde el primer momento Con este entrenador Pues el equipo se ha visto así Un equipo implicado Un equipo Que lucha Que corre Que tiene las ideas claras Y que es lo que la gente Del morinón gusta Que el estilo de juego Pues el estilo de juego Con las jornadas Lógicamente La gente iba a ver A qué juega este equipo Con este entrenador Y se iba a dar cuenta De que pues es una opción Muy buena Y lo he hecho Lo he hecho Lo he estado mostrando Entonces yo creo que Sí que pueden tener Sí que pueden tener Un cierta presión Los futbolistas jóvenes Que salen de abajo De la cantera Pero para ellos ¿Qué más quieren? Que si Debutar en el primer equipo Con el campo lleno Pues tiene que ser Pues la ilusión De cualquier jugador De estos Que sale de la cantera Del esporte Con tantos años En la cantera Como es la jornada Que está saliendo este año Entonces yo creo que Incluso pues Sabemos cómo es el público De Gijón Que ahora mismo Ahora mismo Estaría el campo lleno Todas las jornadas Con la gente animando Sin parar Y es un plus Yo creo que es un plus Para ellos Y para todos los jugadores Yo creo además Que todos ellos sueñan Los Gaspar, Grajera Pedro y compañía Un molino lleno Ganando al Mallorca 2-0 Cambian del 89 Y se va Manu García Vamos a secar el campo Se va Pedro Se va Grajera Vamos Ovación Y vivir esa ovación Que 30.000 personas De tu afición Donde tú estabas sentado Toda la vida ahí En esa misma grada Pues que te ovacionen Que corren tu nombre O Yuca este año Se llevo pitos Críticas creo que justificadas Las dos temporadas anteriores Pues lo que sería ahora Los cárticos que habría La peña Yurjevic Seguro que se funda Claro yo creo que Tienen derecho a vivirlo También ellos ¿No Nacho? Yo es que creo que no O sea que Hubiese sido mejor Que hubiera Habido público Yo no estoy de acuerdo Con que la gente Dice que el Molinón aprieta El Molinón aprieta Para bien Yo creo Hay un córner Y nos venimos arriba Un jugador va abajo Al suelo Y nos venimos arriba Lo de Lo de pitar Tiene Yo creo que ya pasó A mejor época Tiene que haber Tiene que armar El jugador Una muy gorda Para que Para que haya pitos En lo que decías tú Para que veas Que meto a Yuca Dices tú Los dos años de Yuca Sobre todo El segundo Yo el primero Bueno le doy Una prueba A un raspadín El segundo Fue un desastre Y a veces Marchaba Occionado Del campo La gente La gente Es muy agradecida Yo creo que Cuando echan una carrerina Exacto Echan una carrerina Ya se aplaude un córner Y a ovación Antiguamente Va un lateral al suelo A cortar el balón Y ya está Y ovación Y bueno Veremos lo que pasa Con el público Y esperemos que apoyemos Como seguro que va a apoyar Y que la gente pueda vivirlo Y los jugadores también Nos quedamos en tiempo señores Un abrazo muy fuerte Luis Remis Nacho Sañoso Y Ángel luego Gracias Y hasta la semana que viene Chao Gracias a ti Un abrazo Un abrazo